Hola, hola mis queridas generalas y generales de la vida, por aquí su amiga Clara Elena Nueva Vez. Muchísimas gracias por su compañía, gracias a los nuevos suscriptores, muchas gracias a mis suscriptores habituales. Aquí estoy con la voz un poco extraña porque estoy un poquito agripada, pero quise mostrarles lo que fueron mis regalitos de cumpleaños en mi viaje a Santo Domingo, hecho por mis familiares amados. Ya les conté en otro video que estuve en Santo Domingo, de hecho recién llegué. Y voy a comenzar por mostrarles los regalos de, ya yo hice un video al respecto, pero este video quise hacerlo nueva vez, o mejor dicho, hacer otro video que tiene que ver con los regalitos porque a veces hay detalles que es mejor mostrarlos tranquilitos, calmaditos y eso. Así que voy a comenzar con los regalos que me hizo mi sobrinito, es pequeñito, mi gente, estamos hablando de un niño de 5 años y él le dijo a su mami y a su papi, ellos, porque son 3, fueron 3, los 3 hijos de uno de mis sobrinos. Y él le pidió que los llevaran a comprarme un regalito, los 3 niños, ¿no? Fueron y el primer regalo que les voy a mostrar, disculpen que mire tanto hacia abajo que tengo una botella de algo que estoy tomando, no es alcohol, es ginger alejo para el problema de la gripe, que es muy bueno, de hecho se los recomiendo. Este, bueno, pues mi sobrinito JR, que tiene 5 años, me compró estos aretes, estos aretes que están muy bonitos, dejarse la luz, ok, estos aretes que están, a mí me encantaron, me fascinaron, me compró estos aretes, él nada más tiene 5 años, pero él entendió según él que eso me iba a gustar y de verdad me encantaron porque él es muy inteligente y él entiende que él conoce mi personalidad y no está muy perdido. Y entonces también me regaló el lipstick que llevo puesto y me hizo mucha gracia porque cuando me lo fue a entregar me dijo precisamente eso, yo te lo compré porque ese es el color que tú te pones. Ustedes saben que yo a veces me pongo unos lipsticks rojos y él me compró este lipstick, les hago un swatch para que vean que está muy bonito. Dios te bendiga, JL, así lo llamé yo, ese no es su nombre, pero así le llamé yo, a él le encanta, por ello pues se ha quedado con JL. El otro regalo que recibí, y voy a mencionar los nombres de los niños, a mí no me gusta mencionar nombres, pero voy a mencionar los nombres o como yo los llamo. Uno de los regalos fue este, que es un, siempre se me olvida el nombre de esta pieza, pero ya mismo, un shocker. Este shocker, ven que está muy bonito, este shocker con este anillo, que está hermosísimo también, lo ven, el shocker y el anillo, me lo regaló mi sobrino Piven, así le llamo yo, ese no es su nombre, pero yo siempre le digo Piven, y bueno, Piven se ha quedado. Y estos aretes, que yo sé que los amaba, se desprendió de ellos porque me los quiso regalar porque sabía que me encantaban, fue mi sobrina, disculpen que viene hacia abajo, disculpenme, Mari, Mari Delis, a ella la puedo mencionar sin problema porque ya tiene canal y la conocen ya, pero yo creo que son unos aretes hermosos, yo le había dicho que sus aretes estaban hermosos, yo sé que a ella le gustan, pero me los regalo, muchísimas gracias Mari Lali, así se llama su canal, Mari Lali Cuentitos, Mari Lali Cuentitos, ella tiene otras cuentas, otros canales que ya luego les puedo mencionar, y estos, que también los mostré en un video por ahí, pero ahora los voy a mostrar más lentito, estos son unos aretes que me regaló, yo no estaba aquí cuando ella estuvo de visita en la isla, la tía de José, es una tía de José que se llama Rosen, y esto otro que para mí es un regalo que lo amé, déjame sacar la piecita una a una, mucha gente tal vez no entenderá por qué llama tanto eso, pero yo sí que esto es para mí, todo lo que tiene que ver con cuarzo y piedras es una maravilla, para mí son estos dijes que aquí no se van a ver muy bien, porque aquí, lo voy a poner de este ladito, porque se ve mejorcito, es un dije con una piedra en la parte interna, los que saben un poquito de cuarzo y piedras, pues lo entienden, ya luego yo voy a averiguar un poquito más sobre esto y les voy a hacer un video nada más de esto, yo no sé mucho, mucho, mucho de esto, de este específicamente, pero fue un regalo, no he dicho de quién, pero lo voy a decir ya mismo, es un regalo, son tres piezas y es un regalo, son dijes de cuarzo, de la esposa de uno de mis sobrinos amados que viven en Barcelona y este dije que es uno de cuarzo rosado, ven, es para ponérselo a una pulsera y este que ya yo tengo parecidos, porque ustedes saben que yo tengo, este es cuarzo blanco, no se nota mucho, este cuarzo necesita limpieza, perdón, estoy yo hacia allá, yo estoy medio loca, esta gripe me tiene, ok, es un cuarzo blanco, yo creo que por ahí se ve mejor, es que tuve que poner más luz, porque la luz me estaba perjudicando mucho la que tenía y no se veía bien el video y como nuestros hermanos de YouTube están tan delicados últimamente que por cualquier cosa le clausuran el video a uno, pues ya ustedes saben, lo otro que les voy a mostrar y espero que este video no sea largo porque estoy contra videos largos, no quiero videos largos, este osito que ustedes ven que dice love you or love, dice love en este caso, les voy a dejar, este osito estaba pegado a un ramo de flores que me mandó José, para los que no saben quién es José, perdón, es mi esposo, él me envió un ramo de flores, hermosísimo, lo voy a dejar por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, ya le hice un video de todas maneras al respecto, me envió un ramo de flores y esto estaba pegado al ramo de flores, como el ramo de flores me lo envió un día antes de yo venir al país y era un ramo de flores bastante grande, de más de tres pies, imposible que yo lo trajera, así que lo dejé en casita de mami, de mi mamá, y bueno, allá se quedó, pero me traje el osito, hay unas cuantas cosas por ahí que han sido regalos que me dieron tanto para mí como para José o algunos que son más para José, que para mí, pero en este momento estoy hablando de mis regalos de cumpleaños, me está faltando un regalo, perdón, y se los voy a mostrar, que todavía ayer estábamos comiendo chocolate y fue estos chocolates, ya no hay chocolate dentro, Luis, mi sobrinito Luis, que tiene 10 años, me regaló, esto lleno de chocolates, tenía una dentro, tiene una pieza que se quedó por allí que era como en forma de lipsticks, todos, como para poner lipsticks, y él tuvo la gran idea de comprarme chocolates porque él pensó, tía tiene muchas bisuterías para guardar, así que yo le voy a comprar estos chocolates que están riquísimos, Luis, José se comió los que quedaban para que guardara mis prendas y todas mis cositas, y aquí está Luis, muchas gracias a mis niños hermosos, mis niños hermosos, mis niños adorados, los que me hicieron pasar unos días llenos de bendición, porque son niños que se les enseñó lo que es el amor, yo siempre les digo a ustedes que el amor es la clave de todo, y esos niños han sido creados con mucho amor, y aunque pasen dos años o pase el tiempo, cuando yo visito allá ese amor que me entregan los niños es enorme, yo estoy sumamente agradecida de mis niños, y me siento pero plenamente bendecida, muchísimas gracias a todos por ver este coto video, video, critiquenme por favor por decir video, y además yo les debo el video de las prendas, recuerden de las bisuterías que me fui, lo hice y se dañó, tengo que volver a hacerlo, se los voy a hacer en un ratito, y tengo varios videos pendientes, además los regalos que le enviaron a José desde mi país, las compras que he hecho últimamente que no las he compartido con ustedes, y yo feliz de estar aquí nuevamente, muchísimas gracias a todos, tengo que dedicar todo lo que pueda de la semana para ver los videos de mis compañeros youtubers, no puedo dejarlos atrás porque vamos todos en esta misma senda, con el mismo afán, el mismo deseo de hacer un buen contenido para ustedes, muchísimas gracias por su compañía, recuerden lo que siempre les digo, siempre, 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 muy importante, mantenga en su vida siempre mucha paz, peace and love.